El kilómetro 26 de Sierra Prieta en la carretera de Yamasá, quienes están denunciando que unos motoristas de la zona corren a diario a una alta velocidad y con música sumamente alta, asegurando que de 1 a 5 de la madrugada son fijos en ese lugar. Los hacen el llamado a las autoridades competentes a poner a policías en la carretera, ya que el ruido los mantiene sin poder dormir.